Aquí estamos desde Los Ángeles, California, completamente en vivo, en directo y a todo color, en alta definición, ahora o nunca, desde SoFi Stadium, en un día calurosisísimo en Los Ángeles, 90 grados Fahrenheit, mala sombra, como pueden ver, estamos bien protegidos de esa sombra, pero estamos muy contentos de estar de nuevo, es ahora o nunca, amigas y amigos, el goleador, Hércules Gómez. Estoy engordando. ¿Por qué estás engordando? Es cierto, es cierto, sí, pero ¿en qué lo notas? ¿En qué lo notas? ¿En la silla? O sea, ¿no entro bien aquí? No, es que ahí se sentó uno de nuestros invitados el día de hoy, hace un momento. Ok, ¿cuál? John Sutley viene aquí en persona. ¿Por eso está medio caído? En ahora o nunca, por eso está caído, viene también, va a ser su debut, Cari Correa, en ahora o nunca, ya está llegando el grueso del contingente, no por John, ¿no? El grueso del contingente de ESPN a Los Ángeles para cubrir el Super Bowl. ¿Es miércoles ombligo de semana? El productor está aquí, es ombligo de semana. Señoras y señores, el productor vino hoy a hora o nunca. En persona, en persona. Es la primera vez que trabajamos con el productor desde la pandemia, yo creo, ¿no? Bienvenido, productor. Gracias. Bueno, pero metámonos en materia, no vale la pena abundar en esto. Señoras y señores, ganaron los Rayados de Monterrey. Rayados de Monterrey, el quinto mejor equipo en el mundo, es como se presumen ahora. ¿Cómo es que ganaron? Ganaron su partido por el quinto lugar en el Mundial de Clubes. ¿Ah, no regresaron? No, 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 tenían que jugar el partido por el quinto lugar en el Mundial de Clubes. Ahora, obviamente, se ha cuestionado si esta es una de las peores actuaciones en la historia del fútbol mexicano en un Mundial de Clubes. No lo es, no lo es. Vamos a escuchar, ¿todavía no? Ah, estamos leyendo lo que dijo, gracias, señor productor. ¿Ves lo bueno que estén de aquí al productor? Diciendo, el Vasco Aguirre justificando, diciendo que, pues esta es la vara de los equipos mexicanos. Sí, no la han ganado dos o cinco veces. Que no había por qué tener mayores expectativas, que básicamente es lo que es. ¿Se ha comportado Rayados y Javier Aguirre? Vamos a separarlo. Rayados y aparte Javier Aguirre, como de quinta. Lo que me molesta de esto, porque obviamente una gran parte de la afición está molesta, otra gran parte de la afición está de tonto, honestamente. Pasándose de la raya. Pasándose de la raya. Sí, 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 el tema de amenazas y esas referencias inútiles a problemas serios de México. Javier Aguirre tiene mucha razón. Nunca en la historia de Rayados. No, déjame explicar por qué. Nunca en la historia de Rayados han ganado el Mundial. Han llegado a la final. Como Tigres. Nunca. Pero también nunca en la historia de Rayados han invertido tanto en un plantel. Nunca en la historia de Rayados han tenido un técnico con la mitad de la trayectoria de Javier Aguirre. Si existía un momento para hacer algo especial, especialmente después de lo que hizo Tigres, era este momento. Entonces, esa actitud de menosprecio por lo que es o lo que quiere la afición, yo lo defendí con esos actos tontos de intentar bajarlo del camión. Aquí no lo puedo defender. Es indefendible, exactamente. Las palabras de Javier Aguirre son indefendibles. Y alguien dijo correctamente. Esto se parece a como cuando el Vasco Aguirre dio la conferencia de prensa con la selección mexicana de fútbol en el 2010, antes del partido contra Argentina. Que tenía la gorrita. Mira, pareja, ¿tienes tu gorra? ¿Me la prestas un segundito, por favor? Sí. Que fue una de las peores demostraciones que he visto yo de un técnico mexicano. Llega a la conferencia de prensa y en vez de tener la gorra así, se la pone así, ¿no? Y se esconde. No, pues, mano, ya son ellos mejores que nosotros. Nadie espera que ganemos. Estamos derrotados. Maestro, eres el Vasco Aguirre. Eres el... ¿Qué harás, pareja? Eres, en teoría, el técnico con mejor pedigrí en el fútbol mexicano. No, en teoría, ¿el qué es? Bueno, ok, perfecto. O sea, atlético, selecciones. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo hoy creo que a Javier Aguirre le ha faltado al respeto a la institución de Rayados de Monterrey. Sí. Ha menospreciado a Rayados de Monterrey. Yo te lo llevo nada más. Y eso es bien grave, ¿eh? Yo te lo llevo nada más al fútbol mexicano. Sí. Representas a México. De acuerdo. Representas a la tiga de México. No, no, momento, momento. ¿Te acuerdas cuando este dijo, hace un año, que Tigres no representaba a México ni a la CONCACAF en el Mundial de Clubes? No. ¿Te acuerdas? No, espérate, no apuntes. Sí lo dijiste. No lo señales. No, yo decía que Tigres lo hace por ellos mismos. Pues, pues, te estás contradiciendo. No, por el contexto de la gente, de lo que está pasando con los extranjeros. Pero tienes razón, sí representa al fútbol mexicano. Sí, con CACAF. Ok, ahora, ¿puede tener un impacto esto que pasó en el rendimiento de Rayados en la liga, que de por sí, bueno, iban invictos? Tampoco estaban siendo brillantes, ni mucho menos. ¿Pero crees que esto pueda tener un impacto en lo que viene para el resto de la liga con Rayados de Monterrey? Sí, es más presión. O sea, hay mucha gente, y sé que la prensa hoy en día está muy delicada. Muy delicada. Estamos, eres parte de la prensa tú. Sí, está bien, está bien, pero en especial los que son regios y los que son del centro del país. O sea, yo no tomo parte de ninguna de los dos, pero hay esta rivalidad o este desprecio por cada uno y creo que va a aumentar la presión para Rayados de una manera muy necesaria. A mí me da la impresión de que en Rayados de Monterrey pueden venir cambios. No sé si de entrenador, no sé si de dirigentes, pero esto va a provocar algo. Esto sí creo que va a provocar algo. Porque además la imagen internacional que deja Rayados de Monterrey, para mí reflejada, y ya se lo voy a preguntar a Hércules también, en las palabras del técnico de Palmeiras. Atención a lo que dijo el técnico de Palmeiras sobre la actuación de Rayados de Monterrey. La humildad y Caldos de Galinha nunca hicieron mal a nadie. Y si calhar el problema de Monterrey haber perdido fue exactamente ese. Había pensado que iba a jugar contra una equipa desfalcada. Se les llamó agrandados a Rayados de Monterrey, básicamente. Lo que me encantó es cuando dice también la sopita de pollito, el calito de pollos. Gran frase, ¿eh? Híjole. Sí, sí, sí. La humildad y el caldo de pollos no le hace daño a nadie. A nadie. Y tiene razón. O sea, no puedes pensar en Palmeiras porque ya estaban pensando en Palmeiras. No, arreglas o te cuidas. ¿Qué cantaba la racita que estaba? Tiene miedo. Palmeiras tiene miedo. Pero del Chelsea, no de ustedes. Sí, exactamente. Creo que ha quedado muy en claro que Rayados ha decepcionado, como ellos dicen, en la vida y en la cancha. Ahí decepcionaron los dos, Rayados de Monterrey. Tampoco lo había. Es fútbol. Déjame hacerle al alarmista, al sensacionalista, por favor, hombre, por favor. Chelsea. Chelsea ganó su partido. Chelsea va a la final contra Palmeiras. Ojo, ¿eh? No, le batalló, le batalló. Le batalló un poco, ¿eh? Y también, pero ganaron. Están en la final contra Palmeiras. Va a ser complicado. Déjame hablar de un segundo. Bueno, hablamos de lo que es la perspectiva de un equipo de Liga MX, de CONCACAF. Liga MX ha ganado la mayoría. 99.9 la ha ganado. Zapriza es el único. Zapriza es el único. ¿Chelsea? ¿Qué se gana con ese torneo? Perder, perder. Vienen de una fecha FIFA, donde los jugadores están cansados. Viajes y restricciones de COVID. Una temporada que le ha ido de, ya sabes qué, a Tom Estucco. Los jugadores que están enfadados, que están hasta el gorro con las tácticas de Tuchel. Eso es un perder, perder para ellos. Enfrentarse contra un Palmeiras, que sí los veo con hambre. La verdad. En un lugar donde uno puede decir, pero si están jugando un trofeo, a Chelsea no sé si le importe tanto. Yo creo que es el típico trofeo para el Chelsea, que si lo ganas no te deja mucho. Ah, la tuya. Si lo pierdes, se te empieza a venir el mundo encima. Más porque hoy ganó otra vez el Manchester City su partido de Premier League. Vuelve a ampliar poco a poco la ventaja. Claro, tiene este partido pendiente Chelsea también para jugarlo por la Liga. Pero sí creo que Chelsea está obligado a ganar al Palmeiras. Obligadísimo. ¿Jugó mi muchacho Christian Pulisic? No, la final. Lo están guardando para la final. Lo están guardando para la final a Christian Pulisic. Muy bien. Lukaku anotó después de cinco partidos. Es buena noticia. Es buena noticia. Ya hizo gol antes Lukaku que a Cristiano Ronaldo, por cierto. Que no marca desde el año pasado. Cinco partidos igual. Cinco partidos igual. Su racha más larga en su historia. Vamos a tocar este tema que tiene que ver con una encuesta. Que ha lanzado una casa que se dedique específicamente a esto. La casa Mitowski. Sobre cuál es el equipo más popular del fútbol mexicano. Y nuevamente la encuesta dice, como decía Marco Regil en Atínala al Precio. La encuesta dice. O sea, en 100 mexicanos dijeron. 100 mexicanos dijeron. 100 mexicanos dijeron. Chivas. Chivas sigue siendo el equipo más popular que el América, por ejemplo. No por mucho. Pero es como decir. Pues sí. La banda Cuisillos probablemente sea más popular en México que Radiohead. No quiere decir que banda Cuisillos sea mejor que Radiohead. O sea, la encuesta es en Estados Unidos y México, ¿no? Correcto. Sí, el doble mercado. Ok. Que son los mercados que importa para la Liga MX. Los únicos. Los únicos. Porque afuera de... El único equipo que reconocen es Tigres. Ok. Chivas. Sí es una marca muy popular. Pumas cuatro. Tigres cinco. Vamos con Chivas primero. Es una marca muy popular. Sí, es una marca muy popular. El brand es fuerte. Lo que no es fuerte es su fútbol. Su actualidad. Pero ¿sabes qué? Sí me sorprende. Que Chivas lleva mucho tiempo viviendo de la mediocridad. O sea, viven del título de Almeida. Chivas lleva viviendo... Dos títulos en 20 años. Chivas lleva viviendo 10 años del título de Almeida. Y antes había vivido 10 años del título del Chepo de la Torre. Ok. Y aún así, creo que Chivas hoy está entrando a un terreno muy peligroso. Que es el terreno de la América. Ahí te va por qué. Porque con el América hemos escuchado ad nauseam. O lo amas o lo odias. Pero nunca es indiferente. Nunca es intrascendente el América. Lo vemos ahora. El América anda muy mal. Y seguimos hablando del América. Pero creo que Chivas se está metiendo también ya. En el que como ha dejado tanto de ganar, se sigue hablando de ellos. Pero se sigue hablando de la mediocridad en la que navegan. Ahora, el productor quiere que preguntes de Tigres. Ok. Hércules. También en la encuesta aparecen antes los Pumas que los Tigres. ¿Qué onda? Entonces con eso de que los Tigres ya eran más grandes que Pumas. ¿El productor que es Puma? Es Puma. Ok. ¿Cómo le dicen a Tigres? ¿El cuarto grande? No. ¡El quinto grande, Bobo! Ahí está en quinto lugar. Necesitamos una cámara aquí apuntando al productor para que vean sus reacciones. Que además viene disfrazado como personaje de Game of Thrones, ¿no? ¿Cuál es? ¿El The Mound? No, 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 ahí está. ¿The Mound? No, no, no quiero. No, no, por favor. No. Déjalo así. ¡Ah! Ya le habrá dado el micrófono y se repintió. Se repintió el señor productor. Chivas juega, por cierto, esta tarde el partido que tenía pendiente contra Juárez porque pues nevó, ¿no? No sé si es el primer partido suspendido en la historia del fútbol mexicano pospuesto por una nevada, pero nevó en Juárez. No juega JJ Macías. ¡Jota! ¿Cómo le diría John Socliffe a Jota? Jota Macías. Viene de no jugar en Getafe, llega a Chivas, pero pues aparentemente todavía no está listo. En algún punto... Se entiende, ¿no? El jet lag, el viaje... ¿Tenemos que esperar algo de JJ Macías este torneo? Sí. Ok. Sí, sin duda. Creo que el over-under alta bajas para JJ en España en su primer año lo pusimos en cinco y medio. Cinco y medio, sí. ¿Te acuerdas de eso? Un torneo de 38 jornadas. Sí, dije que iba a ser el under, tú fuiste por el over. Sí. Ok. Perdón por creer en el mexicano, ¿eh? Una disculpa, una disculpa. Hay que ver un poco más de fútbol. Un poco más... Bueno, JJ Macías, este torneo, ¿en qué le restan? ¿Unos 13 partidos va probablemente a jugar? Sí. Tres y medio over-under, ¿qué le pones? Perdón, pero ¿no es el nuevo Hugo Sánchez? ¿Quién le pones el over-under? Under. Under. Yo voy el over. Ok. Ahora sí. ¿Qué apostamos? Una playera de JJ Macías y la rifamos entre los aficionados. Pero tú la tienes que comprar y tienes que conseguir que te la firme y todo. Yo creo que JJ sí la va a firmar. Si anotas cinco goles y todo, la va a firmar. ¡Urge! Con moñito y todo, olvídate. Ahora, al mismo tiempo que se juega el partido de Chivas, Donovan Carrillo, el patinador mexicano, se presenta en la final. Ya es la ronda final para competir en el patinaje artístico. Si nada más puedes ver uno de los dos. Tienes que ver uno forzosamente. Porque ya sé qué vas a decir. Tienes que ver uno forzosamente, pero nada más puedes ver uno de estos dos eventos. ¿Qué ves? ¿Chivas Juárez o a Donovan Carrillo en Beijing? Con todo respeto a Chivas y lo que es la grandeza de Chivas, la marca de Chivas. Y también la actualidad de Chivas, que puede ser muy entretenido. Chivas la puedo ver cada fin de semana. Exacto. ¡Cada fin de semana! Sí. No en Champions League, con cacharra. Pero Liga MX, cada fin de semana. Y puedo ver, por bien o mal lo que pasa, cada fin de semana. Puede gustar o no gustar, cada fin de semana. Lo de Donovan Carrillo. No, no, no. Lo tienes que ver. Me quitaste la opción de no ver ninguno. Correcto. Ok. ¡Donovan, mil veces! Sí, por supuesto que también. Además, ¿a qué le vamos a ver a un Chivas Juárez en buena onda de esta jornada? Nada. No, no. Y con Donovan Carrillo podemos ver historia. Algo de historia en el fútbol mexicano. Primera pausa. Ya está listo John. Si vieron que se movió un poquito ahorita la cámara y todo eso, porque ya viene John Sutcliffe llegando al set de Ahora o Nunca. Hablamos del Super Bowl. ¡No voy a enseñar el honor! Gracias con Yo Soy Roberto, Yo Soy Fiesta. Esta noche, Monday Night Football. ¿Qué es lo que está pensando la gente de la NFL? Con OBJ, ¿qué significa venir a este estadio y sacar la victoria? ¿Qué significa venir a este estadio y salir con una victoria? No, yo no me entendió la primera parte. Estos pueden tener esto. Solo quieroardarte. Te adiós tequila. Primero fue el Coliseo de Los Ángeles, el Rose Bowl, y ahora casi 30 años después, el Super Tazón regresa a Los Ángeles en SoFi Stadium, la octava maravilla del mundo. Estamos de regreso en nuestra posición y está con nosotros el señor John Sutcliffe en vivo, en directo. Octava maravilla, ¿sabes que a John no le presiona tanto? No, no le gusta tanto a John en el estadio. Yo lo mandé, se sabía vestir. Ahora, fíjate lo que hace. Se pone playeras de bandas de rock para que le regalen boletos para conciertos. Ah, caray. ¿Tú crees que es el Chayo? Es el Chayo. Pues alguien me enseñó muy bien el Chayo, ¿eh? De todos estos años. Señores y señores, es miércoles, tenemos un invitado, y eso solamente significa una cosa, ombligo de semana en Ahora o Nunca, y el invitado tiene que enseñar el ombligo, por supuesto, es una tradición. Y ahí está, damas y caballeros, John Sutcliffe, enseñando el ombligo. Y ando a dieta, le estoy echando ganas. Ay, caray, menos mal. Ya, 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 por lo menos, ya no hay botonazos. Ya, 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 ya. Blanquito, blanquito. No, 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 no. Este, la sangre azul cuesta, mi hermano. Si ustedes están comiendo en casa, una disculpa y buen provecho, amiguitos. Bueno. Un taquito de esos. Vamos a hablar de apuestas. Hércules es de Las Vegas, siempre, siempre Hércules. Yo soy de Las Vegas. No lo entiendo bien, pero bueno. Yo soy de Las Vegas. Yo soy amigo de Don Vegas. Está con nosotros también Johnny, que le sabe a las apuestas. Agarren el cuatro y medio y bájenlo a tres, antes que sea muy costoso. Sí, así es. Bueno, hablemos entonces de distintos match-ups entre jugadores. Explícale a John que es un macho, porque luego dice que habla inglés y no lo entiende muy bien. Es un enfrentamiento. Enfrentamiento directo. Mano a mano. Mano a mano. Así es. Vamos con el primero, señoras y señores. Obviamente empezamos con los corebacks. Matthew Stafford, Joe Burrow, más yardas por aire. Si termina con más yardas Matthew Stafford, menos 120. Momio negativo. Si es Joe Burrow, paga más 100. ¿Cuál te gusta? ¿Qué coreback crees que lanzará más yardas? Te dejo este dato. En la postemporada están realmente parejos. Joe Burrow y Matthew Stafford. Ya empezó. Aparte no dice nada. Te pido perdón. Muy parejos. Es que yo ya lo dejo ir. ¿Quién es el número exacto? Si lo tengo que atender a cada intento de algún día. Hay programas, Hércules, que hay que aprender a oír y no escuchar. ¿Cuál es? Me gusta Matthew Stafford. Aparte apuesto 120 para que me pague 100. El otro 100 a 100 se me hace que paga muy poco. Lo de Burrow debería pagar por lo menos más 140. Entonces me quedo con el de los Rams. Con los de los Rams. Bueno, si es que gana Cincinnati, Joe Burrow va a ser factor. Ah, bueno. Entre comillotas. Ok, ok. Matthew Stafford contra oponentes de la AFC, de AFC. 294 yardas o más. Los últimos cuatro. Ok. Joe Burrow, entiendo que va contra la defensiva, que no ha permitido más de 220 yardas por aire en lo que vienen estos playoffs. Lo entiendo. Pero si va a ganar Cincinnati, y sí siento que va a ganar Cincinnati, Joe Burrow va a ser factor. Va a ser por más yardas. Igual con Joe Burrow al más 100. Matthew Stafford. Vamos a cazarla aquí. Ahí está cazada. Muy bien. Así me gusta, eh. Cazar a la apuesta. Matthew Stafford, más de 900 yardas por aire en los tres partidos que ha jugado de postemporada. No está muy lejos de todos modos Joe Burrow. Pero el tema es que tanto los dos, Stafford y Burrow, han tenido que venir de atrás en algunos partidos y eso los obliga a lanzar el balón. Bueno, bueno. Ya sabes que tenemos un matado al que le copiabas en la tarea. Ya sabes eso, señor. Ah. Que es Ciro Procuna. Ajá. Y hoy Ciro dio un muy buen dato. Cuando Matthew Stafford esta temporada, para que aprendas de buenos datos. No ha lanzado una intercepción, tienen marca de 8 y 0. Cuando lanza por lo menos una intercepción, marca de 7 y 5. Entonces, creo que ahí te queda clarísimo que cuando se va limpio, cambia todo para los Y ojo, que en Sofai Stadium se presta para las saltas. Se presta para las saltas Sofai Stadium, exactamente. A eso te voy a decir algo nada más, eh. Para las saltas, para las Chaparri. Bueno, te queda. O que la, claro. No, perdón. Sobre ese dato que sí es muy bueno decir. O sea, a Ciro sí le crea esos datos y a mí no. Pero ahí te va lo que pasa con esas tendencias. Por ejemplo, los Chiefs, cada vez que anotaba touchdowns, Y si va por lo menos con un touchdown, Tyreek Hill, 21 victorias, 0 derrotas. Anotaron, anotó Tyreek Hill y aún así perdieron el partido. Entonces, aún con que Matthew Stafford lance intercepciones, porque no nos olvidemos que las son intercepciones en zona de gol, el partido pasado. Y aún así ganaron el partido. Pero ha mejorado mucho en ese tema. Eso sí. Le dijeron, guarde el balón, sé inteligente. Y a partir del juego con Arizona en los playoffs, cambió mucho. Vámonos con la siguiente apuesta que tiene que ver con los grandes receptores. Cooper Cope de un lado, Jamar Chase por el otro lado. Más touchdowns por aire. Es decir, recibiendo obviamente en el juego. Si es Cooper Cope, paga más 150. Si es Jamar Chase, paga más 310. Hércules, voy a comenzar contigo hasta ahora. Y checa este dato porque a ustedes no les gusta. Recibiendo por aire. Se enfrentan, se enfrentan. Se enfrentan. Se enfrentan por tierra, pero ok. Tienes razón, sí, 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 está bien, está bien. Yo sé que cuando me equivoco es extraño y quiere resaltarlo porque no me equivoco. Como de repente se programa, es como en el Skills Challenge, es quemado. Como que de repente a ver quién quema a quién. La conexión Stafford Cup, en pases que vuelan más de 20 yardas, 7 touchdowns en esta temporada. La conexión Borough Chase, en pases que volaron más de 20 yardas esta temporada, 9 touchdowns. Sí. ¿De quién te gusta esa apuesta? Porque Jamar Chase es lo que hace, el deep ball. Es por donde va. Valón profundo. Para que entiendas. Eso de los lentes, ¿cómo que? Es un chorro de sol y tengo que protegerlos. Tenemos aquí Luis con la sombra, no te hagas. Gracias Luis. Es que Cooper Cup, de nada. De nada. Como que, God, what happened to you? No, ¿qué pasó? Estoy en Los Ángeles, nuestro envidioso. ¿Cómo cambia la agencia? Bueno, porque en serio, estamos haciendo las apuestas de aquí. Ah, perdón, sí, la apuesta. La apuesta, Jerry, venga. ¿Quién te queda? Chase o Cup. No, Cup. Cualquier apuesta que haga con Cup, tienes que ir con Cup. Te voy a leer los datos de los últimos tres juegos. Tres juegos. Veinticinco recepciones, ¿ok? Trescientos ochenta y seis yardas. Cuatro touchdowns. Cuatro touchdowns. A ver. No, vamos a pasar en contra de Cooper Cup, que una temporada increíble como receptor, que si no es, ojo, la MVP. Si no es Aaron Rodgers, si no es Tom Brady, debería ser Cooper Cup. Sí, no va a ser, pero está bien. A ver, a ver. Yo creo que OBJ va a recibir parte de lo que va para Cup. Y si va a ganar Cincinnati, Jamar Chase necesita un partido como el que tuvo contra los Chiefs en temporada en lugar de doscientas sesenta y seis yardas. El mano a mano, porque Cup tiene que sacrificar para darle de comer también a OBJ, me quedo con Jamar Chase en ese mano a mano. Ok. Ahí les va porque creo que para mí es Cooper Cup. Va a haber un punto en el juego para que pueda existir esa conexión entre Burrow y Chase. Perdón, entre Joe Burrow y Chase. Joe Burrow va a necesitar tiempo para lanzar. Su línea ofensiva es malona, por no decir malísima. Entonces, y la presión de los Rams es la mejor en la NFL. No sé si va a tener el tiempo suficiente para conectar con Jamar Chase. Vámonos con la última. Más yardas por tierra. Joe Mixon, si él las consigue, paga menos ciento diez. Esta está muy pareja, Camakers también menos ciento diez. Esa me encanta. Es la primera vez que a un Super Bowl llegan equipos que fueron de los peores diez corriendo la bola en toda la temporada. Me tocó estar en Kansas City el domingo pasado o el partido cuando fue de los Chiefs y Joe Mixon corrió, fue fundamental para que no le lleguen, porque ya te puedo hacer spoiler de Disney Plus y de Boba Fett. Sí, poquito está bien, poquito, poquito. Boba Fett fue por Mandalorian. Ok. Aaron Donald fue por Von Miller. Ok. Y le van a soltar los perros a la línea ofensiva de Cincinnati. La única manera que Cincinnati tiene para ganar es que tiene que establecer el ataque terrestre y lo hicieron en Kansas City y me encanta la de Joe Mixon y le pongo sirenita de cinco estrellas. Es decir, cinco estrellas. Si le ibas a poner cien, le pongo quinientos. ¿Quinientos? Quinientón. Me echo los viáticos. Por cierto, deja verte en los ojos. Quiero ver si llegaste de una manera profesional a trabajar hoy. Sí, estás bien. Gracias. Profesional para programa. Es que apenas es miércoles. O para ESPN. A ver, lo que decía John el otro día. Joe Mixon, 21 carreos, 88 yardas contra los Chiefs. ¿Suficiente? Sí, y también por aire. Joe Mixon también me encanta por aire. Es otra arma para Joe, bro. Esa es la apuesta que... Es muy... La verdad, es una apuesta muy apretada con K-Makers. Muy similar, pero voy... Me inclino más por Mixon. Y aparte son divertidísimas. Eso me gusta. Porque te vale el marcador y ahí estás viendo. ¿Cómo va el mío? ¿Cómo va el otro? ¡No! Nos tenemos que ir a la pausa. Antes, ¿puedes invitar a la gente a que vea el Super Bowl en México? Porque esto ve en YouTube. También hay gente en México que lo ve con la voz de John Solis, por favor. Los invitamos desde SoFi Stadium. Pablo, Lalo, Siri, John, Rams, Bengals. Este domingo, desde Los Ángeles, el Super Bowl 56 a través de ESPN. Son lo más fuerte que la prueba de su unido. Por cierto, antes de que te vayas. Ya dijo el comisionado lo que tú anticipaste en Ahora o Nunca. Que regresa la NFL a México. No nos dijo qué equipos van a jugar. ¿Quieres decirle a esa cámara, por favor, qué equipos van a jugar en Mondainet? ¿O no quieres todavía? Con muchísimo gusto es San Francisco visitando a los cardenales de Arizona. Les cuento otro chisme. Nadie quiere en el vestidor a Kyler Murray. Está medio bueno ese chiste. Por eso borró de su Instagram. Borró todo con Arizona. Y Aaron Rodgers. Se los tienes. A los Steelers. Y los Chiefs van a jugar en Munich. A mí una última cosa. Quiero dos boletos para Bad Bunny, para mi hijo el 23 de febrero. Hay alguien en el público que conozca al Conejo. Hablando de Chayo. Hablando de Chayo. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos un mexicano en el All-Star Weekend de la NBA. El gran amigo de Ahora o Nunca. Juan Toscano. ¿No es cierto? Anderson. Déjalo en Toscano. Ok. Miren nada más qué escenario. SoFi Stadium que ha sido la casa de Ahora o Nunca durante toda la semana de Super Bowl. Es la casa del Super Bowl 56. Con todos los lujos. Me enteré de un dato inútil. Cuando estamos de regreso ya aquí en nuestra posición. Primero que nada. Primero lo primero. Agradecerle y darle la bienvenida a Kari Correa. Que hace su presentación. ¿Es tu debut en Ahora o Nunca? Oye, sí. ¿Cuántos años llevan con el programa y nunca me han invitado? Bueno, algún Super Bowl tenía que ser. Gracias, señores. Encantada de estar con ustedes. Vaya. Dos amigos. Hércules. Gracias. Otro detalle muy importante. Es miércoles ombligo de semana en Ahora o Nunca. Como ya viste, John enseñó. Lamentable lo de John. Bueno, aquí muy complicado, chicos. Además, este ombligo cada vez va creciendo más. ¡Felicidades! ¡Gracias! Otro tocherito. Otro tocherito. Pero será acerero. Como debe de ser. Como debe de ser. Híjole, qué triste. Bueno, se permite. Bueno, está bien. Bueno, Kari, como siempre, la favorita de nosotros. La número uno. Y un trabajo espectacular. No, no me entero que eso le dices a todo el mundo. Vas a ver. Estoy correcto también. ¿Frío o caliente, Kari Correa? El espectáculo del medio tiempo va a ser mejor que el propio juego Bengals Rams. ¿Frío o caliente? ¡Helado! ¡Helado! ¡Helado, señores! A mí, he de confesarle, lo puse en mis redes sociales y varios me querían matar. No quiero voltear a ver a Hércules porque ya siento que me va a acuchillar. Pero a mí... Ahí van los ensayos. No me emotiva este show de medio tiempo. Estoy dispuesta a que me sorprendan. Estoy dispuesta a equivocarme. Ojalá sí sea. Vale. Bueno, para empezar, siempre debe ser frío porque ojalá sea un partidazo. Es un buen punto. O sea, siempre debe ser frío. Tienes un buen punto. El último que me desobstinó tanto, los Steelers, ponerlo lucrados. Black Eyed Peas, Halftime, los Steelers, 2020. A mí sí me gustó. Con algunos de sus problemas técnicos y de audio, creo, pero me gustó. Pero siempre debe ser helado. Pero esto, lo que es Los Ángeles, la música urbana, Dr. Dre, hasta Eminem que fue inspirado de Dr. Dre, toda la gente que... Snoop Dogg, Los Ángeles, la cultura. Yo creo que va a tener un poco de todo. Para los que no les gusta el rap o la música urbana, también, ojo. Tú y yo, bueno, de hecho, los tres somos como de la misma edad. Tú eres un poco mayor que nosotros, ¿no? Oye, no seas gocero. Ah, perdón, no, no. Claro que no. Pero todos vivimos el boom de Eminem. Es el más viejo de todos aquí. No te sabes ninguna canción de Eminem, ¿no te gustó ninguna canción? Seguro si las escucho, las voy a explicar. Y en Los Ángeles, pero es lo más cercano que haya Detroit en un Super Bowl, ¿eh? Eso sí, es lo más cercano que va a estar Detroit en un Super Bowl. Oye, además, la vara está altísima, considerando que la última vez que se disputó un Super Bowl acá fue un tremendo, bueno, en Pasadena, pero fue un tremendo show de mi favorito. Claro, es muy bueno. Mi favorito. Yo tenía como tres años, no me acuerdo muy bien. Hércules y yo estamos seguros que después de vivir el espectáculo del mismo tiempo, te vas a convertir a la escena del rap y el hip hop en el sur de California. Muy cierto, muy cierto. Bueno, traigo medio look, ya después estaré rapeando. Al pequeño lo vamos a convertir. Fíjate, ¿va a ser su primer concierto? Exacto. No, bueno, qué envidia. Bueno, Hércules, ya que está aquí Kari, tenemos la famosa línea de golpes. Línea de cinco. Va a ser de los receptores en este duelo porque hay unos muy buenos. Va a empezar. Línea de cinco, arrancamos. Número cinco, Van Jefferson contra Chicago. ¿Ves tú qué está haciendo la defensiva de Chicago aquí, Kari? Dormida, absolutamente, porque ven a Jefferson y lo dejan solo. O sea, dos jugadores que lo vieron pasar y dos defensivos que podrían haberlo frenado y sin embargo lo dejan ir hasta las diagonales, así que misión cumplida para Jefferson. Van Jefferson, calladito, calladito, pero es muy importante para los Rams también, después de Cooper Cove y OBJ. Siempre que se habla de la ofensiva de los Rams nos enfocamos más en obviamente lo que ha hecho Cooper Cove o del Beckham Jr., como ya bien mencionabas, pero lo de Jefferson siempre termina siendo una aportación vital para cada uno de los partidos. Más de ochocientos yardas, seis touchdowns. Vámonos con el número cuatro, hablando de grandes receptores, Jamar Chase y esta te la pedimos especial contra nuestros Pittsburgh Steelers. Ouch. Para que duela, ¿no? Esto fue tremendo. Bueno, de por sí sabemos los grandes problemas que tuvieron los aceleros durante toda la temporada. Ajá. Y ahí no puedes dejar escapar a Jamar Chase, que todos sabemos es el objetivo principal de Joe Borrow. No sé ustedes, pero como que se la canta la afición, ¿eh? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Con lo cual yo estoy de acuerdo, me gusta la rivalidad. Bueno, ok, ahí va. Número tres, Steve Higgins, doble cobertura. ¿Quién? No, vamos. ¿Alguien, porfa? No, imposible. Bueno, increíble también lo que ha hecho Higgins, porque siempre también hablamos de la mancuerna fabulosa desde colegial de Borrow con Jamar Chase, pero ahí tienen otros grandes jugadores también a la ofensiva, ¿no? Está Higgins, lo que pueden hacer también Boyd, o luego Mixon por tierra. Zama, la cerrada, que se recupera, va a ser muy importante también. Aparte, usted el ochenta y cinco de nuestro amigo Esteban ocho cinco, ¿no? Chad ocho cinco. Chad ocho cinco. Qué mala división, ¿eh? Vámonos con la número dos. ¿Cómo ha caído? Cállese. O.B.J. O como le dice John Sutleff, O.B.J. ¿Pero cómo que cómo ha caído? ¿Al contrario? O sea, no. ¿Cómo ha caído bien en los Rams? En playoffs. Sí, exactamente. Después de la manera en la que salieron de los Browns, ¿no? Quejándose de que no le pasaban el balón y ahora como que lo hemos visto revitalizado y que ha sido un factor fundamental porque cuando todos los defensores se ubican, ubican perfectamente cómo bloquear o anular el efecto Cooper Cup, fácilmente los Rams resuelven con O.B.J. Ah, seguimos con Jamar Chase, es su show, y contra los Ravens. ¿Cuántas yardas? 82 yardas en To The House. Campo abierto, como quien va por herencia, ¿no? Esas son las famosas YAK. Yards After The Catch. Yardas después de la recepción. Saben que también ahí Cooper Cup y Jamar Chase dominan a la NFL. Sobre todo Jamar Chase, la verdad. Alguien que también tiene muy buen récord con eso es Divo Samuel. Y Divo Samuel se lo hizo una vez a los Rams. Hay que ver si los Rams lo pueden parar a Jamar Chase en ese tipo de jugadas. Pases cortos, pero con la posibilidad de muchas yardas después de la recepción. Y el pilón. Tenemos pilón. Cooper Cup. Este fue contra los Snacks. Ah, claro, cómo no. Bestia. Ese fue aquí en el juego de Monday Night, en la ronda de comodines, ¿no? Y después todo lo que ha hecho esta arma que es peligrosísima, Kari. El hombre triple corona, todo lo hace, todo. Es que de verdad lo que suma para el equipo es fundamental. Me encanta este jugador. De hecho, me pidieron el pronóstico de quién podría ser mi MVP, además de, obviamente, campeón. Y yo me adelanté a decir Cooper Cup. Ah, pues nos copiaste la tarea porque creo que los dos lo tenemos también nosotros como MVP, ¿verdad? Bueno, yo incluso, si no va a ser un mariscal, un quarterback, MVP de NFL debe ser Cooper Cup. Yo creo que puede pasar esto con Cooper Cup. Como no va a ganar el MVP de la liga, más allá de tener, y como dijo Kari correctamente, ganar la triple corona como receptor, si los Rams ganan el juego y si es un partido decisivo de Cooper Cup, su over-under de yardas para el juego está en 108. Es una barbaridad lo que espera Las Vegas de Cooper Cup. Yo creo que le pueden dar a él el MVP si ganan los Rams en el Super Bowl. Todo depende de cómo se desarrolle también el juego, porque si termina siendo un juego defensivo, ojo ahí con Von Miller, Arnold Donnell. ¿Qué sería el segundo de Von Miller? Tal cual, después del Super Bowl 50. ¿Cuándo me vuelven a invitar? ¿Mañana? ¿Mañana quién viene otra vez? ¿Productor puede venir mañana Kari otra vez? ¿Mañana? ¡Hecho! ¡Voten por Kari! ¡Voten por Kari en Ahora o Nunca! Si quieren que Kari regrese, a redes sociales, por favor, inmediatamente. Ahora nos vas a saber. Gracias, Kari. Gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. ¿Cuándo regresemos? Sí, nuestro mexicano presente en el Slam Dunk merece o necesita una copa. Pero es miércoles, productor. Es miércoles. No ande de veodo desde ahora. A mí, la verdad, sí me dio un gran gusto esta noticia. Juan Toscano, el mexicano que ya ha estado con nosotros en Ahora o Nunca, va a concursar en el evento de clavadas en el fin de semana de estrellas en la NBA. ¿Fue por la clavada este fin de semana? Es por esta clavada. Ahora, ya lleva varias en la temporada. O sea, este cuate juega fearless, ¿no? Como la playera de Juan Carlos Osorio. ¿Qué es fearless? Cero miedos. ¡Ah! Cero miedos. Cero miedos. Sí, y lo quiero ver. Mi pregunta, ¿es lo fuerte de él? Pues no, lo suyo es lo defensivo. Ok. Es el trabajo sucio. Ok. Que estoy un poco hasta el gorro de eso, ¿eh? ¿Por qué? Cada vez que hablamos de un jugador mexicano en la NBA, siempre decían, Horacio Llamas, es que es muy bueno para el trabajo sucio. Eduardo Nájera decían, no, no, es que es fantástico para el trabajo sucio. Juan Toscano, no, 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 es que él hace el trabajo sucio. Ok. ¿No? Estoy un poco harto de eso yo. Es una nota personal que le vale madre al 100% de la gente que está viendo este programa, pero me pareció muy importante dejarlo en claro. Me pareció muy importante. También. La verdad. Pero sí hace el trabajo sucio. Pero qué bueno que va a ser el concurso de clavadas y te esperamos en Ahora o Nunca para que nos cuentes del Juan Toscano. No van a ver, son aficionados de Ahora o Nunca. Jimmy Butler. Jimmy Butler dijo algo, Hércules, que sé que a ti... Él quiere lo sucio. Sé que a ti... ¿Perdón? No, que como... Bueno, ahorita vamos a explicar. Ah, ok. Que a ti te llamó mucho la atención unas palabras de Jimmy Butler. Sí, Jimmy Butler piensa que, pues, la liga del NBA es muy débil, que ya no hay suficientes peleas, ya no hay pique, ya no hay roce. Como la selección de los Estados Unidos, lo mismo que tú dijiste de la selección de Estados Unidos. Pero, pero yo estoy con él, o sea, la NBA ya no se puede ni tocar. Ahora de repente es quién puede lanzar más triples, antes era, pues, quién eran más rudos, quién podía más físicamente, si tú entras en la pintura, quién me aguantaba más. Jimmy Butler tiene mucha razón. Yo no digo que se echen trancasos. O sea, quieres broncas como en el hockey. No, no, no. ¿Quieres que se pare el juego y que sea permitido que se agarren a golpes uno contra uno? Yo tampoco quiero que sea como los ochenta, noventa, con los pistons, con los bad boys. Tampoco estoy diciendo eso. Pero déjenlos jugar un poco. No, no, yo, bueno, los que tenemos talento para jugar nos gusta que nos dejen jugar. O sea, no me toques, déjame lanzar un triple, no me toques, déjame dar una asistencia. ¿Por qué promueves la violencia en un deporte cuando cada día lo que necesitamos... A Juan Toscan le diría mejor si además pique. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero a lo mejor por eso nada más nos siguen diciendo que hacemos el trabajo sucio. Por eso digo que a Jimmy Pará le gusta lo sucio. El Puebla puso un tuit, damas y caballeros. Como saben, están a la venta los boletos de Bad Bunny para su gira mundial en estadios. Y los precios son asquerosamente caros. Hércules Gómez, como es una persona acomodada, pues ya pudo comprar el otro día. ¿Cierto o no es cierto? Dos, además. No nada más, compró dos, además. Y el Puebla puso este tuit, que ya está medio choteado, pero bueno. Bueno, le gustó el productor. Le gustó el productor, que compraron por error, iban a comprar boletos para el Puebla, pero por error compraron 20 boletos para Bad Bunny. Pero 7 mil pesos para verlo en el Azteca, que son como... 7 mil 500 cada boleto. Sí, son como 400 dólares, más o menos. Yo iba a poner el tema sobre cuánto dinero estaría uno dispuesto realmente a pagar por ver a Bad Bunny en un estadio. No en una arena, no en un antro... Yo lo compré aquí, en Sofie. Para 70 mil personas. ¿Quieres compartir cuándo te costaron tu boleto o tú prefieres no? No, no prefiero. Yo no pagaría más de 100 dólares. Y mira que me gusta la música de Bad Bunny. Feliz día de San Valentín, amor. Eres un crack. Eres un crack. Pero es en octubre, es lo peor. Yo no pagaría más de 100 dólares por ver a Bad Bunny. Ahora, como dijo John hace rato, si está viendo este programa, algún promotor de giras y conciertos de Bad Bunny. ¿Te puedo decir algo? Ahora o nunca de un concierto de Bad Bunny. Deme unos 15 segundos. Hay unos boomers, porque no sé cómo decirle a esta gente. Rucos, rucos. Muy rucos. Que piensa que Bad Bunny no es lo... Bad Bunny para mí es un poeta. Un poeta es de otro estilo. Tú que eres poeta. Sí, de poeta a poeta. Exactamente. De poblano a poblano. De poblano a poblano. La verdad, lo que se están perdiendo, si piensan que Bad Bunny su música es mala, no lo entienden. No están escuchando el mensaje. Por favor, les suplico a ustedes. El mensaje de Bad Bunny. Busquen ayuda. ¿Cuál es el mensaje de Bad Bunny? O sea... ¡De todo! Acabemos con el hambre. Acabemos con el hambre, como podía, desigualdad. ¡Todo, todo! Salvemos a los animales. ¿Ese es alguno de los mensajes de Bad Bunny? Y salven unas chelas. Ey, aparte déjame decir algo. Lo vimos en el Super Bowl en Miami. Y fue un gran show. A mí me gusta algo de la música de Bad Bunny, pero no pagaría sus precios. Miércoles. Soy tu padre, aquí en Ahora o Nunca, aquí en Los Ángeles. Yo no sabía que iba a venir Gianni Santetokounmpo a jugar, si no hubiera ido. Pero madre santa, les puso 44 puntos a lo que queda de los Lakers. No solamente eso. Los hizo pedazos. 15 rebotes, 8 puntos. Hizo pedazos a LeBron James. Pero falló 3 tiros. Sí. Intentó 20, falló 3 tiros. LeBron James, Anthony Davis, lo que ustedes quieran. Los hizo pedazos y estoy preocupado. Yo también estoy muy preocupado. La neta sí. Ayer traía yo mi playera de los Lakers muy acá, ¿no? Como para retar a los Rams, a que aprendieran que en esta ciudad se gana. Y están en problemas los Lakers. Son novenos en el oeste. Récord perdedor. Perdedor, 26 y 29. Banquearon otra vez a Russell Westbrook ayer en el cuarto cuarto. Qué ojo, el Russell Westbrook lo vi el otro día aquí en una playa, no voy a decir cuál playa, haciendo físico. Como que le está echando ganas. Pues más bien que se ponga a tirar, hijo. Porque sea físico ya tiene, pero falla todo. Falla todo Russell Westbrook. Ha sido una decepción aquí en Los Ángeles. Sí, le va mal al equipo de Los Ángeles, estoy preocupado. Le va mal al equipo de Los Ángeles, yo también. La verdad que estoy muy, 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 muy preocupado también. Más por Lebron, porque Lebron sí se ve un poco enfadado. Y ya dijo Lebron, ya amenazó que él quiere jugar con su hijo, con Bronny, ¿no? Así significa dejar a Los Lakers. Renovación nuestros, renovación en Los Lakers es lo que nos surge.